Bueno, aquí está Ricky Moreno, ¿por qué? Porque el tema es, bueno, hay muchos. No, el tema del hackeo de los teléfonos está... De las cuentas de Twitter, específicamente. Ah, de las cuentas de Twitter. De las cuentas de Twitter, don Joaquín, antes que nada, buenas tardes, buenas tardes a la doctora de Fórmula. Sí, se han reportado que han robado, están entrando a las cuentas para hacer el robo de identidad y les ha pasado a periodistas, le acaba de pasar hace unos minutos a Jorge Ramos, le pasó en la mañana a Chumel Torres, a Raimundo Riva Palacio, esto ha pasado ahorita actualmente en México, pero es muy importante estar explicando qué es lo que está pasando, porque, pues usted, yo le digo que hay que tener mucho cuidado de lo que está pasando. Les platico rápidamente, le está llegando un correo a estas cuentas de más de uno, dos, tres millones de seguidores que tienen mucha credibilidad, entran, te dicen, oye, te estoy buscando de Twitter, de ex.com para decirte que tienes una revisión de información, que necesitamos que entres a esta página. Entras a la página y automáticamente ellos tienen acceso a tu cuenta y utilizan esta cuenta, don Joaquín, para postear esto que se llaman las meme coins, estas criptomonedas, donde lo que buscan es que al postear a alguien ingenuamente que sigue a Chumel Torres entre y le dé un clic, le robe un dólar, le robe dos dólares y así se hacen, pues, de cifras millonarias, don Joaquín. Está pasando ahorita, justo en estos instantes en lo que estoy platicando. ¿Vienes mañana? Porque me acaba de llegar hace un momento... Ese mensaje. Ese mensaje. No, no lo abra, no lo abra, justo lo que le decía. Bueno, sí lo abrí. No, bueno, pero no le ha de clic. No, 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 no. Bueno, ¿vienes mañana a explicar bien esto? Sí, seguro. Gracias, don Pepe, Ricky Moreno. Me llegó, déjame, ¿por dónde? Estoy tratando de buscar, por dónde.